Hola y bienvenidos una vez más a mi canal que como siempre lo recuerdo mi nombre para aquellas personas que no lo sepan es Karina y el canal se llama Karipan como aparece aquí abajo Cada vez que apresta esta guirnalda creo que sí se llama Uy no perdí mal Estas guirnaldas va a ser un video de navidad Probablemente estén todos juntos y ustedes ya estén asumiendo esto pero yo se los dejo porque los estoy grabando salteados Entonces sabes para mi estructura interna necesito ese aclaratorio Ahora bien como es un maquillaje de navidad va a ser específicamente un tutorial No tengo ni idea de que va a ser pero si sobre que paleta voy a usar que va a ser la de top here Porque vamos a aprovecharla ya que vino desde Estados Unidos es un poco cara Y bueno lo que sí sé es que voy a usar esta fila que como ven es como la vino tinta Ay es como exacto Entonces tenemos glitter que bueno para navidad siempre hace falta que Y cuando esté grabando esto voy a cambiar de formato Que puede ser que ya para ustedes el formato sea viejo porque grabe, suba unos videos anteriores Pero para mi va a ser nuevo, o sea les estoy avisando que esto está grabado con adelgación Porque en navidades viene mi familia y mi casa se vuelve un caos Y no me quedó tiempo para mi entonces quiero grabarlos y no va a ser como en las navidades pasadas Que en diciembre y enero casi no hubo videos por esa razón porque no me daba chance O sea pensé que podía grabarlo como lo venía grabando semana a semana pero no Entonces esta vez me adelanté Y bueno va a ser básicamente eso y el formato es que voy a ir hablando mientras me desmaquillo A ver si me gusta más ese formato Ese formato no lo había tenido porque sí lo he tenido, mentira Pero lo había dejado de hacer porque se me hacían muy largos los videos Pero bueno ya que estamos en navidad y muchas van a tener vacaciones Pues vamos a hacer largos los videos ¿Por qué? Porque si les gustan mis videos les gustará largo Yay, digo yo, no sé Pero bueno vamos a ver qué tal es ese formato Si les gusta recuerden darle me gusta Decírmelo en los comentarios para yo saber que me entero Y si lo comparten muchísimo mejor ¿Ok? Así que antes de empezar con el video les recuerdo que se suscriban para seguir ayudando a crecer a este canal Ahora bien vamos con el video Bueno voy a empezar con el primer Como siempre les digo Ya yo tengo Hoy me eché en el rostro para hidratarla Me eché Ácido hialurónico Y la crema que uso Para el día a día Entonces me la acabo de aplicar Entonces antes de eso Después de ese paso de hidratación Y protector solar No me he echado protector solar Porque no voy a salir Pero deberían echárselo Si van a salir a la calle Este es el primer Este que ya lo estoy agastando No sé por dónde va Pero bueno Y este que también está agotándose Y es mi favorito hasta el momento Que es el A Shadow Primer Potion De Urban Decay ¿Ok? Va a aparecer El espejo Porque no se sintió para verlo ¿Ves? Este se está agotando Tengo otros para probar Y el de Too Faced Que le vino a una colección A mi hermano Pero quiero acabar este Ese es el detalle Entonces Lo aplicamos en todo el párpado Inclusive en la zona de abajo Que también aplicamos sombra Esto es para que nos dure Más en el tiempo Y no se me engrasa Porque a mi Se me engrasa En el día a día En los pliegues En esto Ahí ¿Ven? Los pliegues Ahora empezamos Con la cabeza Un pincel para difuminar Con cabeza redonda Podría ser Ahí está Y voy a empezar A crear Como que el ojo De la difuminación Con Smooth Que es este Y lo vamos a aplicar En la cuenca Y un poco más arriba Porque mi ojo Es encapotado Entonces En la uva externa Vamos B Lavimental La otra es Lavial Lavio Lavimental Exacto Laviodental Porque es Laviodental Porque usas El labio Y los dientes Para decir B Porque soy licenciada En letras Pero bueno A veces no sé hablar Y la otra es B Lavial Porque solamente Usas los labios B ¿Ves? Charlas con Conocimiento Que capaz No les interesa Bueno Pero ven Como está Aplicando Aplico la mayor cantidad Aquí Y después Difumino ¿Por qué? Porque aquí Lo que queremos Es como para Que se integren Los colores Y en cambio En la uva Externa Lo que queremos Es Podemos ¿Cómo se llama eso? Oscurecer Añadir profundidad Y también Estiramos hacia arriba Porque A las que le gusta El ojo Como que se ve así Estirado Agatado Pues Pueden ir ya Preparando El terreno Pero esto Si lo hago ya Con lo que Lo que me queda De la brocha Que es prácticamente Nada Y ese va a ser Para difuminar Para que los colores Como hacen una transición ¿Sabes? Y ahora sí Vamos a pasar Con Poet Y como no tengo Ni idea No Tengo ganas de usar La glitter Pero no sé Si usar la glitter Es navidad Hago Un Halloween Ya hemos decidido Que vamos a hacer Mi hermano y yo Aquí Conversando Hoy estoy hablando Fatal Así que no me pare Vamos a hacer Un Halloween Esto quiere decir Que hay un destello De luz En el medio ¿Verdad? Que en este caso Va a ser la glitter De Poet Porque lo quiero hacer En este O sea Porque podemos usar esto Para un maquillaje Cada línea Entonces voy a empezar Con esta Que es la satinada La Poet Satinada Aquí dice Sequence Bueno Aquí dicen Sequence Como lentejuela Pero le llamamos Satinada Porque tiene glitter Y el glitter Es así como este Y de decente Que tiene estos colores Iguales a la guernalda Este Volvamos Que esto Si veo Que necesita más oscuridad Voy a ir al mate Pero eso se los iré diciendo Y después voy a hacer Que la transición De este Sea El metalizado Si Metallica Y después A la glitter Que en mi pueblo Se llama Scarcha Aquí se llama Purpurina En inglés Glitter Así que siempre digo Glitter Porque como sé Que va en distintos Sitios De habla hispana Si sé distinto Pues me voy a algo Común Que es el glitter Brillantina Brillantina Creo que es México Así que Si son de algún otro país O no dije Como se dice En su país Me lo pueden decir Junto con el país Para ya enterarme Y así te saber más ¿Ok? Bien Ahora Este video va a ser largo Pero ya se los advertí Al principio Vamos con Poet En ¿Cómo se llama esto? En satinado Con tantos dedos Ya no lo sé Y lo que voy a hacer Es en la V interna Uy Puedo ver la glitter Puedo ver que se transfiere A la glitter Bueno Golpecitos Y lo extendemos Dejando El medio libre Que es donde vamos a poner La glitter Y hacer el halo ¿Halo? ¿Halo es como? Se transfiere como Au Eh no ¿Halo? ¿Halo? De luz Por eso es que Hay más luz aquí Pues Es lo que tiene El ángel Aquí La corona ¿Halo? Bueno O aureola Creo que el Halloware Sí bueno En inglés En inglés En inglés Sí es la Aureola Pero en nuestro pueblo No En nuestro idioma Aunque en realidad Sí puede ser Aro Porque al final Es un aro Lo traducimos Como un aro de luz Es un sparkle ¿Ves? Que hay Voy a aplicar La glitter Para aplicar La glitter A pesar que es glitter Prensado Voy a usar Un primer de glitter Para que se diera Porque la otra vez Ya probé Y no se diera No se derima Es mejor Que esto Porque así sabemos Que nos va a aguantar A lo largo del día De la noche Porque las navidades Es para gozar Con el Boom boom Pueden gozar Tu cuerpo Con el Boom boom Probablemente No estén escuchando Esa canción Sino Otra Rocketum Pero bueno Y yo la que tengo En la cabeza Es Last Christmas I gave you my heart On the very first day You gave it away First next day Algo así ¿Por qué? Porque me están poniendo La publicidad De esta película Que creo que se llama Last Christmas Y empieza así Y mi cerebro Lo capta Y Corina Quiere que deje De cantar esa canción Sobre todo Porque nada más Que digo esa frase Porque es lo único Que me sé Vuelvo a repetir Como mi ojo Es encapotado Subo un poco más A la cuenca Para que se vea Cuando cierro el ojo Y si se me va Esto rosado Pues no importa Porque después Lo subimos Con los retoques Va la glitter Que la voy a agarrar Con el dedo ¿Por qué? Porque siempre me gusta Agarrar esto Con el dedo Y ahí está Y tiene varios tonos Díganme que no es un look Muy navideño Ya es solamente Con la glitter Pero ahorita falta Trabajarlo Pero bueno Van a ir aprendiendo O sea digo Falta trabajarlo Porque falta Dispuminarlo Y no que sea Como mate Con glitter Delicado A glitter Y se lo abro Oh mira como se ve Cerrado Abierto Ok Tiene glitter Rosado Cobre Creo que plateado Y como mora Así como Irrisente Irradi Irridicente Irridicente No sé Voy a poner la palabra aquí Ahora aplicamos La pega del otro lado Por cierto Si se preguntan ¿Qué es el sonido de fondo? Es que mi planto Que es donde me veo Para ver si Enfoco bien esto Es vieja Y parece que Fue a arrancar Como los aviones A despegar No arrancar Lo que arrancan son los coches Ahora esta brocha Que es medio Biselada Pero gordito Ahí está La voy a usar Para Nuestro Poet Metalizado Que es este Ahí están viendo Y la vamos a usar Para unir El mate Con el glitter Mira Ven que Ya está como Difuminándose La glitter Con ¿Cómo se llama? Pues mate No sé si logran Apreciar la diferencia Entre como este va De mate Pasa O sea No se ve claramente Pero si se ve una diferencia Con este No sé si ven Que está como Difuminado Y este no ¿Ven? Y eso es lo que estamos tratando De hacer Y un vaquito Mismo Ok Ahora Esas son Las sombras Que aplicaría En el momento Retocaría Un poco acá Y un poco acá Pero Lo voy a hacer Una vez que tenga La base Que es la que vamos a pasar ahora Y después Terminemos Con el ojo Como tal Seguramente Se preguntarán Mucha gente No todas Pero sí Porque hago primero Los ojos Por si En esta paleta No he tenido Ese aspecto En Este No he tenido ese problema Pero porque estamos hablando De Queen of the makeup En la paleta La creadora de esta paleta Es de Queen of the makeup De la industria del maquillaje Este Sobre todo la inglesa Porque A veces con colores tan oscuros Suelo tener caída Entonces tendría que eliminar producto Volver a aplicar Y sería un gasto de producto Entonces decidí Siempre O sea Desde hace ya Tiempo Y los que me enseñan En mi canal Lo saben Que nada más Hacer primero los ojos Y después la base Y así Si cae aquí o algo Y además puedo Ayudar a borrar Y hacer esto más ¿Sabes? Ir hacia La ceja ¿Ok? Ahora vamos Con la base Que voy a combinar Estas dos Esta porque me queda Muy blanca 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 O sea O sea Ya yo soy blanca Pero esto es extra blanco Y esta que no Que este me queda Como mi tono Pero como quiero gastar esta Porque hay que gastar Pues las combino Igual después Si quedamos muy blanca Podemos ayudarlo Con el corrector Y el bronceador No tengo la paleta Voy a usar El torso De mi mano Ahí está Agarramos La esponja Y aplicamos Si bebe Si bebe Hoy camino De Belén Con mi burrito Sabanero Hoy camino De Belén Y ya no me hace más Yo tampoco Pero creo que es mejor Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Ok Como ven Es más blanco Ya está cubriendo Las dos tienen bastante cobertura Una más ligera Que la otra Pero bueno Una es bebe cream La de Missha Y la de Essence Es una cobertura ligera Y lo que hago Es dos pequeños golpecitos Y si tengo que arrastrar Arrastro Es básicamente eso Y acá Me acabo de quitar Maquillaje Así que lo vamos a tener Que retocar Lo otro que siempre cantar Si lo dije Fuera indigna Y esa cosa de los llanos El niño sucería Único anezolano Esa es muy típica de allá Aquí es Que nunca entenderé Beben y beben Los peces Aguas en el río Beben y beben O sea Los peces Beben Cagan Y hacen Todas sus necesidades Y toda su vida En el agua Obvio que beben O sea Yo no entiendo Que me expliquen Si alguien sabe Por favor Bienvenida Se da la explicación Ahora voy con el corrector Que Corina se emocionó hablando Con el corrector Que estoy usando este De L'Oreal Este me va a tapar Las ojeras Que hoy no tengo Muchas gracias a Dios Y además da un poco de color Porque este sí ya es más oscuro Pero lo uso A propósito Por eso Vale Bueno Yo me aplico así Y después lo extiendo Con la esponja Y aquí lo que hago Aprovecho Y hago para limpiar Si hay que Limpiar el rebillo del ojo Con mi famoso polvo Que nunca sacaba De Sephora Vamos a sellar ¿Por qué sellar? Porque mi piel es grasa Y lo aplico eso En donde Mis zonas más problemáticas Que es La barbilla La nariz La T Y la parte de abajo Y el resto Una brocha gigante Y Y así elimina también Este exceso de polvo Que pueda quedar Seguimos Vamos a hacer Contouring Y me acabo de quitar un viejo Porque es la época De Hoy me quité un viejo Que saque sangre Aquí Ok Contouring Voy a usar este Que como ven Es como más ceniza Y este es más amarillento Y este lo vamos a usar Para broncear Y lo que hago Básicamente Es Aquí Se lo difuminan bien Porque si no Van manchadas Que para esto Es como para Marcar más la línea De la mandíbula Aquí ya es para Hacerte como más placa Y bueno Aquí es para Como si tuvieras bronceado Aquí debería limpiar un poco Entonces voy a agarrar Más o menos Queda igual Ahora Broncear Este Lo van a subir un pelo más Es la diferencia La misma brocha Y en vez de hacerlo aquí Lo que hago Es así Como ven Y aquí lo puedo Misclar con este Y quedaría Rubor Que a ver Vamos a usar Este Dallium Que es Un pink Un rosado O Prío Y Sonreímos Y hacia Movimientos circulares Hacia arriba Iluminador Pues estoy usando La paleta De Sleek Uy Y voy a combinar El morado Con el Amarillo Eliminamos Eliminamos El exceso Y aplicamos Aquí Ahí lo está Miren La punta La nariz El arco De cupido Este lado Y el exceso Lo Subimos a secar La brocha Para lo que quede Lo que quede La brocha Nos volvemos A repetir Ok Y ahora Pasamos Otra vez A los ojos Y para eso Vuelvo a agarrar Esta brocha Que fue la que usé El Voy a satinado Es decir Esta sombra Y la voy a usar Como Profundidad Pero lo voy a llegar Hasta la mitad Ok Y aquí Lo que estoy haciendo Es tratando De unir ¿Qué pasa? A los encapotados Más difícil Es esta esquina Porque No sé Si se fijan Nuestro ojo Va hacia acá Entonces tiende Que ir Entonces hay que Echar bastante sombra Ahí O Ver que no quede Un hueco O sea Porque por ejemplo Uy Ahí Bueno Lo que pasa es que Este pincel No es tan preciso Como me gusta De ella Pero bueno Y aquí Estoy retocando Lo que eliminé Y voy a tener que retocar Porque Así que voy a usar El smooth Y lo voy a difuminar Voy a agarrar Un pincel Más preciso Que es este Como ven Voy a agarrar El poe satinado Y retocar Ok Voy a retocar Aquí Que me había quitado Con La base Y para Oscurecer La parte de acá Voy a agarrar El smooth Que fue el que usamos Para transición Y lo voy a llevar No acerco El tono Rosado Porque siento Que si lo acerco No veo como Un enfermo Entonces Prefiero Acercar Un marrón Estoy usando La misma brocha Y por eso Se combinan Los colores ¿Ven? Y así Quedaría Faltarían Las cejas Pestañas Y a eso vamos Voy a hacer Las pestañas Que estoy usando El Benefit Goofproof Brow Pencil Y las pestañas Yo no soy experta En hacérmelas Pero bueno Esto es lo que hago Traveso primero Una línea Acá Y después Y ahí después La bajo Y después Aquí como La mitad Ahora con Voy largo Y bajo Ya sé Y aquí igual Siempre creo que me queda mejor esta ceja Que esta Y ahora difuminamos Voy a usar La Make Up For Ever Que esta es la Es decir Lashes Con cuidado Porque la otra vez Me clavé Y me estuvo Lindo por una semana Antes de poner La marca De pestañas Vamos a buscar El delineador Negro Y vamos a Profundilizar La línea Al agua De arriba Y no sé Si la de abajo Pero la de arriba Es seguro Y estoy diciendo Que se tiene que agarrar Los ojos Hay gente que no puede hacer esto Así que Como mejor convengo Acuérdense Meterlo aquí en la esquina Para que quede Integrado Y voy a combinar Para que quede Entre las dos Que no veas Que esté bajando Brocha Detallada Y vamos a Tratar de Combinarlo Por Entre las pelitas Pega de pestañas Y la pestaña Van a ser esta Que son chinas Santa Is coming To town No me gusta Es como Ahora vamos A los labiales Voy a mantenerlos En nude O tonos Muy claros Porque quiero Dar la protagonista A los ojos Que con el glitter Creo que se llevan Como que El paseo De la fama Entonces voy a usar Pasadena de Ofra Con Dubai Dubai no lo uso Solo porque Me suele así como Quitar Poner como si Los labios Muy claritos Aunque me gusta A veces ese estilo Pero no para Un maquillaje De fiesta Entonces Voy a usar Pasadena Como Delineador Y este En el centro Y así Hacemos que los labios También se vean Más Voluminosos Es decir Pomposos Como ven Ya se me ven Más voluminosos Los labios Por eso Tengo que Quede aquí De claro Y de oscuro Aquí a los lados Y ese sería El resultado Así que Les voy a dejar Posando El maquillaje Para que Lo vean Con más facilidad Y más detenimiento Disclaimer No necesitas Necesariamente Esta paleta De Beauty De Tati Beauty Sino colores similares Si quieres hacer Esta tonalidad Pero Si tienes glitters Tonos marrones Puedes hacer Con eso Poniendo en mate Esta Marrones Y tal El mismo maquillaje Lo que Con lo que Tengas en casa O Cualquier paleta Que puedas conseguir Solamente que Si vas a hacer Como un ahumado De halo Necesitas que Los colores Sean Parecidos O en la misma Gama De tonalidad Ok Pero no necesitas Esta paleta Estas solamente Estos colores Son orientativos Para este maquillaje Ahora Este Este Es el final Del video Así que Si llegaste a este punto Y te gustó el maquillaje Recuerda que le puedes dar Me gusta Para yo saber que te sigo Gustando estos videos Y seguir creándolo Compartir el video Si no lo has hecho Y quieres Que tu amiga Se haga este maquillaje O tu amigo Suscribirte Por aquí El botoncito rojo Y nos vemos En el próximo video Bye Y eso Ahora si Te recuerdo Que Tienes mi cara Flotando por aquí Por si te quieres Suscribir El último video Que subí Al canal Y uno que voy a elegir En la edición Por acá Y ahora si Nos vemos en el próximo